¡Suscríbete al canal! La actividad permanece para la próxima semana en semáforo rojo, en transición al anaranjado. Esto significa que las actividades que habíamos anunciado que abrirían la próxima semana no van a poder abrir. Vamos a esperarnos para poder seguir disminuyendo contagios. Aún cuando ha seguido disminuyendo el número de personas hospitalizadas, como lo vamos a mostrar, no ha disminuido a una velocidad mayor y es preferible quedarnos en esta circunstancia en la que estamos esta semana para la próxima semana. Este es el semáforo que presenta la Secretaría de Salud Federal para la Ciudad de México. En el caso del indicador ponderado de ocupación hospitalaria estamos en 65% ya en semáforo naranja, pero el porcentaje de positividad está en 47%, lo que nos coloca todavía en semáforo rojo. Y en la tendencia de hospitalizados y el síndrome COVID-19 estamos ya en amarillo. Entonces, aún cuando la tendencia es a la baja, todavía se nos coloca en semáforo rojo, de tal manera que para la próxima semana, repito, permanecemos con las actividades que ya veníamos como autorizadas, dando como autorizadas, que se mantuvieron durante el semáforo rojo. Pues bueno, amigos, ya vimos. La siguiente semana seguiremos el semáforo rojo. Así que a seguir quedándonos en casa. Ahora, ¿qué consecuencias puede traer esto que se te retrase a una semana? No lo sé. Solo les voy a poner yo el calendario que se había propuesto. Y pues, recordar que para estar en semáforo verde significa un mes, un mes, de todos los indicadores que mostró ahorita a continuación en color verde. Así que, ustedes veanlo y no se los olvide de darle like. Bueno, aquí en el calendario no están las fechas también del examen de... Tanto para la UNAM, como para el POLI, como para el COMIPEMS. Así que puede, puede que esta semana empiece a dar el traste con todas las fechas que ya se habían planeado. Se van a empezar a recorrer posiblemente una semana. Pero, ¿por qué lo digo? Aún todavía tenemos, aquí déjenme contar, tenemos todavía prácticamente dos meses. Y, bueno, no. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Todavía tenemos siete semanas para el regreso a clases. Ahora, durante esas siete semanas es el examen del COMIPEMS, que es de, en julio, la tercera semana de julio y la cuarta semana de julio. Sabemos que julio tiene cinco semanas. Y, para el examen del POLI, es en agosto, y el examen del UNAM es en julio, pero es de las últimas dos semanas de julio. Los últimos dos fines de semana de julio. Así que todavía tiene, si en la semana que comienza empezamos con un indicador naranja, puede, puede, o sea, yo digo que puede, que para la semana del 13 de julio empecemos con lo que sería el semáforo amarillo. Pero, si ya empezamos ahí el semáforo amarillo el 13, entonces ya estaríamos, esta semana, que está pasando, que va a pasar ahorita, ya empieza a recorrer todo. ¿Por qué? Porque recuerden que para estar en semáforo verde es un mes con todos los indicadores en verde. Así que, bueno, ya saben, manita arriba, like o dislike, y nos vemos en el siguiente video. Chao.